Música Mis abuelos me contaron de donde venimos de donde venimos Música 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 ¡Susus! ¡Radadar! ¡Dega! ¡Hoy! ¡Radadar! ¡Dega! ¡Hoy! ¡Radadar! ¡Mamida! ¡Mamida! ¡De dónde venimos! ¡Nacimos! ¡Mamida! ¡Mamiya! también, la bling, nega nevón, la nega hoy. Nacíos, la maíz, y la de aquí, la bling, nega nevón, la nega hoy. Nacíos, la maíz, y la tierra, la bling, nega nevón, la nega hoy. Nacíos, la maíz, y la de aquí, la bling, nega nevón, la nega hoy. Nacíos, la maíz, y la de aquí, la bling, nega hoy. Nacíos, la maíz, y la de aquí, la bling, nega hoy.